Estamos con mi compañero Oscar en este pueblo maravilloso que tengo que decir que todas las personas del pueblo que nos hemos cruzado nos han dicho unos buenos días increíbles, así que vamos a empezar con energía. Acabamos de llegar ahora, son las 8 y cuarto y nos vamos a poner rumbo al Cerro Abuchite, que después llegaremos hasta Suero, haremos un puente colgante y veremos el castillo y volveremos a Luque, a ver que nos encontramos. Gracias por ver el video. Finalizando la cañada de desastre y aquí veis que está lleno de almendros y también olivar a los lados, vemos de nuevo allí a lo lejos la cima de la Abuchite. Pues ya veis que ahora mismo es todo campo a través. Estamos intentando llegar, que está un poquito más para adelante, a la Fuente del Espino y luego ya desde la Fuente del Espino nos vamos a hacer cima. Las nubes nos comen. Las nubes están yendo al revés como van siempre. Creíamos que íbamos despedirnos de las nubes y todo lo contrario. Y ahora nos queda un lápiz de caliza y disfrutar de la cima y os supongo que tardarán un poco tiempo porque no tiene esto muy buena pinta. Venga, vamos. Oh, mira. No están las nubes ya. Tenemos las nubes en los altos. Las nubes están subiendo. Las nubes están subiendo. Música ¿Soy consciente de esto? No, es realidad. Y para allá vamos No nos damos cuenta Con lo bonito del paisaje Pero el repechito no vea A la emoción estamos subiendo bastante Si, si, si Buen repechito Como planea Acabas de ver eso Vemos ahí la baliza que supuestamente Marca la cima Pero Si cresteamos ahora por aquí Por la piaz que vamos a crestear La cima real Que está una mejita más alta Está tirando por allí por la cresta Aunque nosotros Nos vamos a tomar esta como cima Simplemente por el tener un poquito de De motivación de la baliza Que se vaya como si fuera un gelo de seco Si miramos para arriba ahora mismo Vemos el cielo Pero no nos vamos a acostumbrar mucho Porque se va a cerrar Se va a cerrar en breve Flipas, colegas Sobre las nubes O entre las nubes, mejor dicho Mira como se despejan los tajos Que bonito Al final Hemos tenido sol Se ve allí detrás el luque Maravilloso Allí detrás nuestra El lobateo Y Nosotros vamos a crestear Por los voladores Estos que se ven por ahí Vamos a crestear un poquito Por el lapiaz De caliza Y Luego bajaremos Que tenemos que buscar Para ir para suero No estamos grabando mucho Porque estamos aquí intentando Que no nos pille ninguno de los Cúmulos estos que hay de nubes Y Encima estamos en el lapiaz Que con la caliza resbala Y de por si ya es Jodido Y encima como está la vegetación ya alta Por ser Mediado de abril Pues se une todo Y Encima estamos en el lapiaz Que con la caliza resbala Pues bueno La loma de la buchita Todo el lapiaz está terminado Ahora tenemos que bajar Y tenemos que ir a buscar El cortijo del grajaz No sé si está muy lejos ¿No? Creo que no Con el lobatejo allí ya desapareciendo Parece que Vamos a tener mala suerte Y nos vamos a encontrar con nubes Ahora nos queda Andurrea todavía algún kilómetro Para ir al cañón Del río Bailón Que va a estar bastante guapo Venga Seguimos Dejando ya atrás La cima de la buchita Y los tajos tan bonitos Que teníamos allí Ahora nos acercamos Al cortijo moreno Con nubes Que no me gustan nada Con buitrera y tajos Hemos llegado Al cortijo moreno Y yo Que digo yo Ahora que estamos aquí tranquilitos Que se ha abierto el día Entre buitrera Que maravilla Sería un buen momento Para darle al botón de suscribir Que el 80% De los que veis mis vídeos No estáis suscritos Que os vais a perder Los nuevos vídeos Anda Venga Estamos aquí Nos acercamos ya Al cañón Nos queda un poquito Pero realmente Estamos cerca Y de fondo Tenemos el espectacular Cerro del Bramadero esp wipedones Y estáis Y de repente Ya vimos que hay mucha roca similar al síndrome de Guadalora pero ya no hay agua y estamos aquí con un paisaje un poco cártico intentando llegar al cañón que tiene que estar muy cerquita mira ya se ve el cañón del río Bailón qué espectáculo maravilla maravilla no se ve el cañón del río Bailón no se ve el cañón del río Bailón no se ve el cañón del río Bailón por primera vez vemos suelo ya estamos cerquita con los retos del cañón del arroyo o río Bailón vamos ahora al puente colgante y lo haremos con la GoPro y luego vamos al castillo de aquí de suelo dejamos suelo atrás y también el cañón del río Bailón y ahora por aquí sendita para arriba que nos quedan todavía 200 desnivel pues de allí del cerro Bouchite que hemos subido entre nubes entre muchas nubes venimos luego hemos tirado por detrás hemos bajado por detrás de todos aquellos montes hasta el cañón del Bailón que está no se ve no se ve desde aquí luego allá abajo se ve suero hemos subido todo este monte y tras 20 kilómetros pues allí está Oscar descansando un poquito estamos cansados tenemos más de 24 kilómetros y de miles de nivel acumulado estamos ya aquí en Luque en el coche nos vemos la montaña 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 Gracias por ver el video.